¡Suscríbete al canal! Así es, Gianfranco, ¿por qué esta historia? Hace tiempo que me picaba el bichito de crear una historia sobre una herencia, hasta que llegó la oportunidad y trabajando con estos excelentes actores. Muy feliz. Amparo Garambila, ¿qué tal trabajar con Gianfranco? Bueno, es mi primera vez con Gianfranco. Como director, como director, aclarando. Y de verdad, fue una linda experiencia, ¿no? Porque, bueno, es, en realidad, trabajar con gente joven que tiene muchas pilas, que te permite aportar, que te permite enriquecer el personaje y te deja fluir, ¿no? De verdad que ha sido una linda experiencia, hemos hecho una linda familia en general con toda la gente de producción del elenco. Y de verdad que estoy súper, súper feliz y con mucha pena, de verdad, porque ya terminamos este miércoles. Así es. ¿Cómo tomaste tú cuando Gianfranco te mostró esa historia? Me pareció sumamente divertida, pero a la vez también lo que más me gustó fue que deja un mensaje, ¿no? Y es una historia que en realidad es muy real, que pasa muchísimo, tanto en las esferas altas como también en las que no. Porque, en realidad, como dice Jimerita, hasta por los jamones se pelean, es cierto. Sí, sí, sí. Es cierto. Pedro Lorte, ¿y qué tal? Nuevamente aquí en el Teatro Vitale de Miraflores. Mi rey, aquí estamos nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lindo. Ustedes siempre acompañándonos y una vez más aquí en este glorioso Teatro Miraflores. Así es. Nuevamente al lado de Gianfranco Mejía. Así es, una producción de Mever Producciones con A.I.G., también la promotora de espectáculos de estos muchachos. Así es que una alianza muy linda y un resultado realmente muy, muy divertido y muy eleccionador. Así es. Preséntame a los nuevos muchachos. Claro que así ella misma te va a decir quién es. Es mi querida personaje así de la discordia. Dale. Mi nombre es Carla Isair. Primera vez también trabajando con Gianfranco, pero estoy sumamente feliz porque me han dado un papel que es un reto para mí y me encanta. Y lo estoy disfrutando al máximo. Así que espero que vengan mañana y el mío, por favor, al Teatro Gutiérrez de Miraflores. Ocho y media de la noche. Aquí se los espero. ¡Dios mío! ¡Qué raro! ¡Ahora entiendo! El personaje fue este personaje, sí. ¿Por qué lo has elegido, hermano? Fue este al desprenderse del personaje. ¿Qué le gustó? Jimena Fucuda, ¿qué tal, mi reina? ¿Cómo estás? Hola. Feliz, feliz por estar aquí, bueno, con ustedes, que hayan podido disfrutar de la obra que estamos haciendo con mucho cariño para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Preséntate, por favor. ¿Qué tal? Soy Juan José Chiro, que interpretó a Carlos aquí en Es Historia. ¿Soltero o casado? Soltero. Chicas, ya pueden acá, Gianfranco. En buena hora lo has escogido. Cualquier cosa me pasa su información. ¿Qué tal, mi reina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. No miramos que comenté. ¿En qué momento de tu vida conociste a Gianfranco? ¿Cuándo te comentaste la historia? ¿Cómo estuviste desde acá? Ah, ya. Ok, bueno, con Gianfranco nos conocemos ya hace más de un año, dos años en realidad. Siempre íbamos a sus obras, él también venía a las nuestras porque somos Alexis y yo de parte de AIG y él es de Meder Producciones. Y luego decidimos hacer una producción juntos y nos reunimos y salió este hermoso proyecto Caos en Familia. Así es, mi rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Preséntate, por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Alexis Arteaga. Hola a todos. ¿Tu personaje, por favor? Mi personaje es Miguel, es el hijo de Alfonso, el personaje de Pedrito. Y llegamos pues a trincherarnos a la casa para ver qué es lo que nos toca de la herencia. Así es. Y esta historia, Gianfranco, ¿dónde estás? Me decías que es una historia que ya querías hacerla, ahora la estás plasmando. Sí, en realidad toda mi vida, bueno, no toda mi vida, desde que escribo hace cuatro años, dije, nunca quiero hacer una historia sobre la herencia. Porque me parecía muy típico y lo han hecho en cine, en teatro y lo han hecho demasiadas veces. Pero me reuní con José y con Alexis, y bueno, la idea original en realidad es de José Torres. Y nos reunimos, ya teníamos pensado más o menos qué actores queríamos contar y las fechas también. Y es como un reto también para mí porque es una obra, es un tema al cual yo siempre me negaba y ahora salió a la luz y muy feliz con el resultado y con estos actores. Así es, ahí es donde me quería basar. Tú eres un gran dramaturgo, ya tienes años en esto. ¿Cuánto recién? Poquito. Bueno, pero chicos, estás ahí dándole, dándole todo. Siempre tenemos novedades de Gianfranco y realmente estoy así porque la historia como que me mató de risa y después salió el tema y dije, Dios mío, Gianfranco, ¿por qué me haces esto? O sea, todavía estoy así con el corazón y la boca. Esa es la idea, justo lo que dijo Amparo, que no solamente es una comedia, nunca hago una obra solamente para entretenerse, sino para que el público reflexione. Y así como podemos hacer que se ríen en una escena, que lloren en otra escena y de ahí que vuelvan a la risa y que pasen por diversas emociones. Esa es la idea en teatro. Así es, y me encanta que tienes grandes actores y futuros talentos, así que por favor, Gianfranco, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV. ¿Qué tal amigos de Premium Perú TV? Somos los actores. Bueno, yo no actúo en esta obra, pero es la costumbre, la costumbre de Caos en Familia. Nos quedan solamente dos funciones, mañana martes 23 y miércoles 24, Teatro Auditorio Miraflores. Entradas en atrápalo.p. El día del teatro. ¿A qué precio? Mañana martes, dos por uno. Y el miércoles 25. 25 soles, jaja. Así que no hay excusa para no venir, los esperamos. Las van a pasar muy bien. Ocho y media, vengan media horita antes porque como son las últimas dos funciones, seguro que va a estar repleto, así que compren sus estradas ya. Atrápenlo. Sí, chau. Ya saben, amigos de Premium Perú TV, con nosotros serán hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.